Bueno, ¿qué fue lo que dijo Menotti? ¿Qué fue lo que dijo Menotti? Porque este tema sí que resulta bien interesante. Menotti sostuvo que es muy probable, o es casi que un hecho, que un técnico como Gallardo pueda triunfar en el Madrid, pero no un técnico como Zidane en River Plate. ¿Cómo desenredar esa madeja, ese nudo ciego? Bueno, parece raro, ¿no? Parece raro, pero mejor que lo diga el propio César Luis Menotti en la cuarta de las declaraciones que tenemos preparadas. Habla sobre el tema Gallardo, un tema que instaló Vicente del Bosque. Del Bosque hace 48 horas dijo, tranquilamente Gallardo podría dirigir el Real Madrid por condiciones. Ayer Capa apoyaba esa postura y ahora Menotti fue un poco más allá. La cuarta de nuestras declaraciones habla del tema Gallardo, Real Madrid y Zidane. ¿Qué? Gallardo puede dirigir el Real Madrid, no tengo duda. Lo que no creo es que Zidane pueda dirigir River, porque es diferente, nada más. No porque uno sea mejor entrenador que otro. ¿Por qué? Es diferente. Si Gallardo conoce el mundo europeo, ha trabajado aquí, ¿cómo no va a poder dirigir? Puede dirigir donde quiera. Tiene experiencia como futbolista, tiene recorrido de selección, hace no sé cuántos años está en River, haciendo una muy buena carrera. ¿Cómo no va a poder dirigir? Sí, sí. No lo voy a insistir, pero te digo, que Gallardo puede dirigir el Real Madrid, sí. Que Zidane puede dirigir River, sí, no sé. No lo sé porque el fútbol argentino es muy complejo, muy difícil. Mucho más fácil dirigir el Real Madrid que Chagarita. Lo mismo que decía Capa unas horas antes, lo esbozaba entonces Menotti. Menotti decía algo que es básico. En River salís campeón y te desarman el plantel de un día para el otro, te los venden todos a Europa y tenés que ponerte a trabajar de cero. En Real Madrid salís campeón y al otro día tenés a los mismos futbolistas y desde ese lugar me parece que es lógico. Se refirió a Simeone, lógicamente en la vereda de enfrente. Simeone, vilardista, Menotti, lógicamente, menotista. ¿Cómo lo vea el cholo Simeone, César Luis Menotti? A mí por momento lo único que digo es que lo que sí me gusta es que tiene una idea clara y se nota que esa idea está ahí. Eso después te puede gustar o no. Como me preguntás a mí, y bueno, a mí me gustaba, uno de los últimos equipos que me gustó muchísimo fue el Barcelona de Guardiola, me gusta el Liverpool. Me gusta a veces y no tanto ahora el Manchester City. Me gusta ese tipo de juego. Siempre se discute Messi, Dybala, ¿pueden jugar juntos en la selección argentina? Dybala dijo en algún momento, a mí se me complica jugar con Messi porque jugamos de lo mismo. Hoy Dybala en un gran momento en Juventus. Lógicamente la pregunta es en las eliminatorias. ¿Pueden jugar juntos, Menotti? Vuelvo a insistir en lo que dije. Si pueden o no pueden jugar juntos, en el fútbol hay cuatro categorías de futbolistas. Todo jugador que juega primero es un buen jugador de fútbol. Después vienen los muy buenos y después vienen los excelentes. Ahora, ¿cómo no van a poder jugar juntos los excelentes futbolistas? Bueno, eso se puede lograr y es fruto de los ensayos y de las posibilidades de que puedan entrenar y ensayar con las ideas del entrenador. Ahora, son todos futbolistas y son grandes jugadores. Yo no veo ningún motivo para que se pueda decir que no pueden jugar juntos. Ahora, si pueden jugar, eso será una necesidad que el entrenador tiene de ir buscando las posiciones y armando sus finales como se hace, como en cualquier equipo de fútbol. Uy, ese tema sí que está interesante. Claro, si pueden jugar juntos Messi y Dybala. Nosotros ya hicimos aquí el debate a fría. ¿Recuerda si podían jugar juntos Juan Fernando Quintero y James Rodríguez? Sí, sí, claro. Hay que ponerlo, Javier. La única forma de que un entrenador se dé cuenta de que se estorban es que los pongan. No hay ni otra forma de que no se dé cuenta porque igual los jugadores son demasiado inteligentes y uno cuando tiene otro compañero en la misma posición uno no se acomoda, no se va acomodando. Entonces, esa es la vida, se acomoda y ya está. Sí. ¿Y Cacel qué opinión tiene? Mire, me hubiera gustado que Menotti en la primera respuesta cuando dice que, con esa contundencia que dice que Gallardo puede dirigir al Real Madrid y Ciudad no puede dirigir a River, lo hubiera utilizado con la sensatez que utilizó en la última respuesta, porque es verdad, uno no podría decir que dos jugadores como Messi y así contundemente y Dybala no pueden jugar juntos. Podrían, si tienen los ensayos, si se ponen de acuerdo, en principio da la sensación de que no tienen una química natural porque son iguales y entonces se repelen. En principio, pero después la inteligencia del jugador, su madurez, el entendimiento del juego. No, pero hay un modelo que fuese Brasil de 1970 que acaba con todas esas teorías. Ok, pero va bien. Bueno, Juan, es distinto cuando usted tiene, por ejemplo, es distinto como el 82, por ejemplo, es distinto como cuando Independiente Medellín tuvo en una época, en los años 80, Yrigoyen y Osvaldo Marcial Palavecino en el mismo equipo. 2-9. Y de características muy parecidas. Y de características muy parecidas, no complementarios. Pero en el medio campo, cuando usted tiene jugadores inteligentes, que tienen buen pie, que son técnicamente ricos en todos los sentidos, usted los puede complementar. Javier, eso es fácil. Dale, dale. Siga, profe. No, no, déjale usted, usted es mayor que yo. Bueno, gracias. Javier, en los entrenamientos, los que son buenos, uno se junta con los buenos, uno se da cuenta quién toca bien la pelota, quién juega bien, quién es vivo para jugar. Pero, Martino, ¿por qué te entendiste mejor con Aristizaba que de pronto con alguien más parecido a ti? Porque él hacía, lograba darte el espacio que tú necesitabas, te lo complementaba. Ahí está la teoría de la complementariedad en la conformación de los equipos. Sí, los equipos de fútbol no necesitan clones, necesitan diversidad, a partir de la diversidad. Ponga un delantero distinto, Aristizaba era un delantero distinto a todos. Aristizaba es un delantero que primero te empezó jugando de 10, Aristizaba era 10 en la selección antioquero. Yo lo vi jugar de 10, es un volantero. Ponga, ponga, ponga el complemento. ¿Sabe qué equipo salió campeón muchas veces con dos jugadores iguales que juegan en la misma posición, delanteros, el Manchester United cuando jugaban los dos morochos? Claro, Cole y York. York y Andy Cole. Andy Cole. Claro que se pueden complementar. Y a veces, en teoría, resulta, al principio nosotros solemos, la gente de fútbol solemos definir a los jugadores, este jugador es potente y este potente, entonces dos potentes no, o dos cabezadores no, sobra uno. No, no, posiblemente a través del entrenamiento, pero en principio las muestras que ha dado Dybala, que han sido pocas, también no era para lapidarlo, que ha dado Dybala cerca de, jugando al lado de Messi, no ha sido la mejor porque inician desde el mismo lugar, entienden el juego desde los mismos códigos, ensayan las mismas jugadas, quieren terminar la jugada casi de la misma manera. Pero bueno, a través del ensayo, del entrenamiento, como dice Menotti, por eso digo, eso me parece más sensato, darle la posibilidad de que los grandes jugadores con el entrenamiento se puedan... Juanjo, 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 yo creo que el tema, el tema de Dybala, Messi, no pasa por eso, no pasa por lo técnico, yo creo que pasa por el excesivo respeto, el excesivo respeto de Dybala hacia Messi cuando les correspondió jugar juntos, que da ese temor de que estoy jugando frente al mejor, entonces le tengo que entregar la pelota y no hago la mía. Lo dijo Dybala, que es la misma de él. No hay suficiente ensayo. Es posible también, claro, claro. No se sueltan los futbolistas porque lo... Claro, lo admiran y lo miran de lejos. El que juega bien lo ponen al lado y otro que juega bien y si eso no hay problema. No, Tino, pero a veces... ¿Por qué entonces los equipos no entrenarían? No, exactamente. Ustedes saben que los Chelsea en el último mundial... Profe, perdón, los Chelsea en el último mundial era figura en los entrenamientos y después no jugó ni un partido, primero porque San Paolo era entrenador y no tenía personalidad y le armaba al equipo mascherano. Pero porque Messi decía que no se sentía cómodo con lo Chelsea y lo Chelsea era gran figura en los entrenamientos, pero después no lo podían poner. San Paolo fue un desastre, ok. Pero los jugadores le manejaban absolutamente todo. Entonces digo, también muchas veces cuando vos tenés un futbolista como Messi, que maneja absolutamente todo y que si todo no está en armonía con él, parece que tiene que desaparecer de la selección. También genera ese tipo de temores porque los futbolistas... No es el primero, Juanjo. No es el primero ni va a ser el último que maneje una selección o un equipo. No va a ser. No le eche la culpa a Messi que no es el primero que maneja esa selección. Bueno, ¿usted cree que Maradona no la manejaba? Él siempre me echa la culpa. Pero había un entrenador con más quilates, Tino. Ese es el problema. En ese momento... Ponía a los que decía Diego. Está bien, pero vos tenías un entrenador con una personalidad tremenda como Bilardo, que muchos creen que ese equipo era solamente el equipo de Maradona. Y el resto de los jugadores eran jugadores complementarios. Él supo armar un equipo alrededor de Maradona. El problema es que Argentina hace más de 10 años no ha sabido armar un equipo. Yo cuando les digo a ustedes, Argentina tiene que armar un equipo. Y si no se puede sumar Messi, que Messi vaya al banco de suplentes. Se los digo en serio. O sea, Argentina, antes que armar un equipo para Messi, tiene que armar un equipo de fútbol. ¿Por qué me odia? Y después... Argentina armó una nómina, armó un equipo. Mira, mira... Es un equipo bueno. Ojo con ese equipo de Argentina que es bueno. Tino, el mismo Menotti... Ahora hay buenos jugadores. El mismo Menotti, Juanjo y Tino y compañeros, en el 78, no puso a jugar al mismo tiempo a Kempes con Beto Alonso. Y dos talentosos. Dos jugadorazos. Bueno, no lo puso a jugar porque necesitaba a un Kempes y a un Ardiles. O sea, distinto. Y a un Luque arriba que se le movía para que Kempes llegara. No es formar jugadores de la misma característica. Es que aquí la discusión es que si pueden o no pueden jugar juntos. Yo creo que si pueden jugar juntos. Yo también creo que también pueden jugar juntos. De dos ya dependen de los entrenadores. Claro, exactamente. El estilo de entrenamiento en Barranquilla. Ojalá pudieran jugar juntos, pero no frente a Colombia. Ya jugaron juntos frente a Colombia, Javier. No, no, pero ya... Cuando perdimos 1-0, incluso a Dybala le anularon una opción clara de gol. Legítima. Claro, pero Dybala era otro. Hoy es un Dybala maduro, un Dybala que... Ojo, yo creo que Messi no jugó ese día, Nelson. Ya es otra cosa, ya es otra cosa. El día del 1-0 en Barranquilla. Me parece que Messi no juega porque estaba suspendido. No era... Sí, eliminatoria para el 2018. No fue. Estaba suspendido. No va Messi a Barranquilla. Sí juega Messi la revancha en San Juan. Pero no había viajado. Lo que creo que el gol lo hizo Vanega. Hay una frase final, Javier. Grande, Lío. Grande. Te queremos, te queremos. Ojalá pueda salir campeón alguna vez de algo. No, el gol lo hizo Biglia. El gol lo hizo Biglia. Biglia. O sea, esa frase de Vanega, gol de Biglia. Y el 8 se lo anularon a Dybala. La experiencia... Ok. El otro tema, la experiencia de los técnicos suramericanos en Europa no ha sido muy exitosa. Grandes entrenadores, campeones mundiales, incluso como Carlos Alberto Parreira fue a dirigir al Valencia. Y ahí, Bilardo fue a dirigir campeón mundial y dos veces finalistas al Sevilla. No, profe. Al Sevilla. Argentina tiene a Pochettino finalista de Champions. Tiene a Cholo Simeone. Pochettino hizo su carrera en Inglaterra. Pero te voy a decir, Bianchi. Me voy a decir que volver en el tiempo, don Elenio Herrera no era argentino. Nos vamos a corte comercial. No era argentino. No, don Elenio no era argentino. Bianchi. Claro que era argentino. Y usted habla en Italia de Don Elenio Herrera y se quitan el sombrero. Pero ¿cuántos técnicos suramericanos han llegado al éxito? El éxito es proporcional al número de competidores. Es al número de competidores. Bueno, por ejemplo... Usted no puede medir con el mismo rasero a 30 técnicos europeos frente a 5 suramericanos. Está bien, Javier, pero las estadísticas últimas no le dan un criterio objetivo a la afirmación que acaba de hacer. De las últimas cuatro finales de Champions, dos técnicos fueron argentinos. Profe, ¿qué me está diciendo? Bielsa, Pochettino y Simeone son de los entrenadores más exitosos que hay en Europa y son argentinos. Bueno, no hay mucho más... El técnico mejor pagado en este momento es ¿quién? ¿El Cholo Simeone? Simeone, ¿el Cholo Simeone? ¿El técnico mejor pagado en este momento? ¿Dónde empezó Simeone? Sí. En Vélez. ¿Cómo que dónde empezó? No, no, en Europa. ¿En qué equipo dirigió? Al Atlético. ¿En Italia? No, no. ¿Peleando el descenso? No, no, en Italia. ¿Peleando el descenso? No, no, pero Plagliari. Bueno, lo que te quiero decir es que la afirmación de Benotti me da la impresión que tiene un punto de arrogancia, de soberbia, que no va con la sensatez y la madurez de un hombre de 80 años y con la sabiduría que tiene. ¿Cómo se atreve a afirmar a través de qué estadística, de qué datos científicos, de qué objetividad puede demostrar que un técnico sí puede dirigir al Real Madrid de acá y el técnico tricampeón de la Champions no puede dirigir al Real Madrid? O sea, por eso yo lo expliqué cuando yo presentaba la nota, porque sabía que esa parte no estaba en lo que íbamos a escuchar. Él se fundamenta no en que hay que saber más para dirigir en Argentina. Él lo que dice es, en Argentina, como en toda Sudamérica, vos salís campeón y al otro día te vendieron a medio plantel. Y vos cuando salís campeón con Real Madrid, al otro día estás pidiendo refuerzos. O sea, vos salís campeón con Real Madrid y al próximo partido vas a dirigir un equipo mejor todavía. En Sudamérica la realidad es totalmente diferente. Eso es lo que yo decía. Señores, qué pena cortarle la conversación. Está muy amena, muy rica. Exacto, sí. Pero, don Javier, ahorita vamos a comerciar. Espere, espere, que está bueno. Espere, sí. Listo, vamos. Vamos con corte comercial. Estamos en bloques deportivos.